¡Con los soneros del ritmo! ¡Con los soneros del ritmo! ¡Hermis, Requena y toda la familia! ¡Con los soneros del ritmo! ¡Oye! ¡Alex Seymar! ¡Qué rico suenan los timbales! ¿Y cómo suenan esos timbales? ¿Cómo suenan esos timbales? ¿Cómo suenan? ¡Epa, epa, epa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!